¿De verdad que no se imagina para qué quería verle? La verdad es que no. Solo espero que no tenga nada que ver con su oposición a la relación de nuestros hijos. No lo entiendo. Yo nunca me he opuesto a esa relación. No sé qué decirle. Yo he apoyado públicamente el noviazgo entre Adolfo y Rosa. Hasta donde yo sé, usted no ha hecho ningún gesto en esa dirección. He de reconocer que no le falta razón. Pero quizá quería ser prudente y esperar a que el noviazgo se afianzara antes. Pero no quería verle para esto. En realidad, don Ignacio, quería agradecerle, sin que nadie nos moleste, el que me librara de esas fieras que querían lincharme. Solo hice lo que me correspondía. No lo duro. Pues pronto seremos familia si prospera el noviazgo de nuestros hijos. Y se supone que las familias han de ayudarse. Solo es una cuestión de humanidad. No podía consentir que esa gente cometiera una barbaridad de la que pronto se habrían arrepentido. ¿Pero cómo pueden ser tan desagradecidos? Pese a que les mantengo gracias a la mina, me tienen un odio atroz que no logro explicarme. Yo tengo algunas teorías al respecto, aunque no vienen al caso. Lo importante es que se ha evitado una desgracia. Y que usted quiera agradecérmelo, aunque sea sin testigos. Dese por satisfecho. En cuanto al noviazgo de nuestros hijos, solo espero que ese desagradable incidente no le haga ahora ponerse a usted en contra. No, no lo haré. La marcha de esa relación es cosa de ellos. Así es. Aunque las familias siempre juegan un papel importante en estos asuntos. ¿Sabe? No logro quitarme de la cabeza la idea de que mi hijo quizá no es el yerno con el que había soñado usted. Sabe que al principio me opuse a que mi hija se viera con Adolfo, pero recapacité. Lo que yo haya soñado para ella no es importante, sino que sea feliz. Parece que su hijo lo está consiguiendo. Sabia reflexión. Es más, según mi experiencia es muy difícil oponerse a los deseos de los hijos, sobre todo cuando han alcanzado ya cierta edad. Lo he comprobado con Rosa. Luchó contra viento y marea para seguir viéndose con Adolfo. Y como sabe, al final se salió con la suya. Parece que su hija tiene carácter. Así es. Insistió tanto en el amor hacia su hijo que al final tuve que apoyar esa relación. Descuide que pronto recibirá esa muestra y ese gesto de apoyo por mi parte. Todo sea por nuestros hijos. Justamente. Por nuestros hijos, todo. ¡Gracias!